¿Por qué tiras bolos? Eso te quita tiempo, cariño. Está chido. Va tirando bolos, Karim, no más porque está chido. ¡Adiós! ¡Mira, toma esto! ¡Anda tú! ¡No, mi coche! Chicos, en el video de hoy, haremos nuestras primeras carreras en GTA. ¡Vamos! Estamos ya aquí eligiendo coche. ¡Hola, Karim! ¿Cuál vas a elegir tú? Yo vi un Lamborghini que me gusta. O un Porsche, no sé qué sea eso. ¡Hola, chicos! Este se ve muy futurista. Voy a elegir este. A ver, ¿y color? Yo voy a elegir naranja. ¿Tú? Rojo. Venga, el naranja contra el rojo. Bueno, tú rojo y yo amarillo. ¿Te parece? Ok. Venga, chicos, estamos ready. Mi gesto de la victoria es correr. El mío es cuernos. Oye, ¿apuestas? ¿Apostamos o qué? Ok, apostamos, apostamos. 500, 500. ¿500? Sí. Ok, yo voy a apostar en 500 igual. Ya estoy listo, papá. A darle. ¡Vamos! ¡Hola, hola, 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 hola! Comienza nuestra primer carrera acrobática en GTA. Esta carrera, Karim, se llama Rainbow porque es color arcoiris. ¡De Rainbow Friend! ¡Vámonos a tope, chicos! ¡Uy! No nos podemos chocar por lo que veo, ¿eh? ¡No! Llevo el primer lugar y miren, podemos dar vueltas así bien locas. ¡Ay, no, no, no! ¡Choqué, choqué, choqué, choqué! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Voy en segundo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hola! ¡No, vamos! ¡No manches, chicos! Me acaba de rebasar Karim. ¡No puede ser! ¡Rápido, lo tengo que alcanzar! ¡No puede ser! Soy malísimo. Soy malísimo manejando. ¡Vas ganando, vas ganando! ¡No, voy en segundo! ¡Ah, sí, cierto! ¡Soy malo manejando! ¡Vamos, vamos! A tope, a tope, a tope, a tope, a tope. ¡Poco, a poco, a poco, a poco! ¡No! ¡No! ¡Estoy cayendo! ¡Chicos, estoy subiendo por una rampa épica! ¡Hola, hola, hola! ¡Rampa épica, rampa épica! ¡Estoy mero arriba, chicos! ¡Wow! ¡Ey, no, no, no! ¡Voy de cabeza! ¡Hala, me raspé todo! ¿Y tú, Karim, ya pasaste esa zona? Ya te rebasé, ¿eh? ¡Sí! Ya te rebasé y no supe ni cómo. ¡Hala, chicos! Estas carreras acrobáticas en GTA son épicas. Me gustan mucho, pero... ¡No, no, no, no! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Mi carrera ya no está avanzando tanto! ¡Chicos, no voy a poder! ¡Me caí al vacío! ¡F en el chat! ¡Déjale aplanado a la F! Con la F nos regresamos, chicos. Así es que vamos allá. Pues ya estoy en segundo lugar porque me caí a la ciudad. Y ahora Karim está en primero. ¿Ya volaste, Karim? ¡Pero me caí! ¡Uy, eso quiere decir que voy en primero, en primero, en primero, en primero! ¡Vuelo épico! ¡Anda tú! Lo he logrado, chicos, lo he logrado. Vamos a ver si podemos ver a Karim aquí volar. ¡Mírenlo, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Hola! ¡Ey, eso fue épico! ¡Trampocillo, trampocillo! Esta es la primera vuelta, chicos. Y Karim va en primerísimo lugar. Pero no pasa nada porque ahorita lo vamos a rebasar. ¡Uy, no, no, no! ¡No me vas a rebasar! Ahora lo vas a ver, ahora lo vas a ver. ¡Corre! ¿Dónde es la meta que no la veo? ¿O todavía no damos ni una vuelta? Ya hicimos una, ¿no? No sé, creo que es aquí justo. Esta es, justamente acá vamos a dar la primera. Chicos, última vuelta. No lo sé, no, 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 no hemos dado ni una vuelta. ¡Chicos, no! ¡Salí volando! ¡Voy ganando! ¡Sí! ¿Pudiste pasar eso pegado a la izquierda? ¡Ajá! Fue muy épico. Eres muy bueno. Fue súper épico. Ok, ok, pues ahí voy, ahí voy modo épico yo también. ¡Yo también puedo ser épico! ¡Y ahora lo vas a ver! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Y vuelteciña. ¡Y vámonos! ¡Brum, brum, brum! ¡A tope! ¡No! ¡Corre, corre! ¿Qué tan lejos estás? ¿Qué es lo que ves? ¡No sé! Veo todas las ramas, todo muy raro. ¡Uy, chicos! Creo que estoy cerca, creo que estoy cerca. A ver, a ver, a ver. ¡Uah! Ya pasaste la meta, ¿no? Eh, no. Oigo, sí, 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 creo que sí. ¡Hace mucho! Eh, ¿en serio? No, pues no sé. Te pregunto a ti si hace mucho la pasaste. Creo que sí. ¡Hala, chicos! ¡No! Estoy chocando horrible. ¡Oh! Ya no creo alcanzar a Karim. Voy en la vuelta de Sonic. ¿Cómo hiciste el vuelo? ¿Cómo hiciste el vuelo? Eh, ¿cuál vuelo? Pero la verdad es que todo me está saliendo súper bien. Ahora estoy yendo en la vuelta de Sonic. ¿Ya lo pasé? Sí, buena, Karim. Yo voy perdiendo todo. No puede ser, chicos. Apenas voy a llegar a la zona de Sonic yo. Karim, me lleva como cinco segundos. Solo espero que choque en algún momento. Si no, F en el chat. Ando chocando en todo el momento. Eso quiere decir que me acerco. Ahí voy. Ahí voy de cabeza. Me meto. Sí. Vamos, vamos, vamos. Nuestra hora de brillar ha llegado. ¡Uy! ¡Uy! No sé cómo lo hice, pero lo hice. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Vamos, mi coche ya está todo raspado, Karim. ¿Cómo está el tuyo? El mío, igual, igual. Va súper raspado. Uy, mira, apenas voy a volar. ¿Cómo volaste tú ahorita? Yo volé súper, hasta di una vuelta. ¡Hala! No manches, viste una vuelta. Uy, chicos, creo que voy a perder. Apenas voy llegando yo de haber volado. Y Karim creo que eso ya lo hizo como hace media hora. ¿En qué zona vas, Karim? En la de la vuelta, o sea... ¿Ya le diste la vuelta al edificio? En lo que vas por el lado izquierdo. ¡Hala! ¿Y lo pasaste? ¡No! ¡Toma! Chicos, creo que puedo llegar con él. Creo que estamos cerca de Karim. Dice que estaba en la zona del lado izquierdo. Y yo acabo de llegar. Lo veo, lo veo, lo veo. Estoy viendo a Karim, estoy viendo a Karim. Solamente me tengo que ir por el lado izquierdo bien. Solamente me tengo que ir por el lado izquierdo bien. Solamente tengo que ir bien. ¡Oh, no! Voy a caer bien derechito. ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Uy, chicos! Y miren, vuelta épica, vuelta épica. No, puede ser. No puede ser. Acabo de chocar. ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, no! No puede ser. Me acaba de rebasar Karim. No puede ser. Y esto ya era la final. ¡No! ¡No! ¡Primer lugar! ¡Chicos, no! ¡Me ha ganado Karim! ¡Qué buena, Karim! ¡A las cinco minutos la carrera fue épica! ¡Me gustó, me gustó! ¡Entonces gané 500! ¡A la ganaste 500! ¡Es cierto! Porque habíamos apostado. ¡Puente lejano, chicos! ¡Actrobacias extremas se vienen! ¡Luki versus Karim! ¿Estás preparado, Karim? ¡Sí! ¡Voy más adelantado! ¡Mira! ¡Hala, hala! ¡Vas más adelante! ¡Vas más adelante! ¡Uy! ¡Aquí sí podemos chocar, eh! ¡Chicos! ¡Parece que aquí sí podemos chocar! ¡Así es que esto está más épico! ¡Porque mira esto! ¡Adiós! ¡Ay! ¡No! ¡Coches chocones! ¡Coches chocones! ¡Esto me gusta! ¡Ay, no! ¡Voy! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Uy, chicos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo vas, Karim? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver qué nos depara ahora, chicos! ¡Porque andamos a tope! ¡A toda velocidad! ¡Oh, la, 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 la! ¡Ey! ¡Eso te pasa! ¡Con que sí! ¡Con que sí! ¡Ay, no! ¡Esto es guerra! ¡Voy por ti! ¡Espera! ¡Hay dos rumbos! ¡Querrás correr! ¡Pero no podrás! ¡Porque voy por ti! ¡Muy pronto te agarraré! ¿Dónde estás, cochecito negro? ¡Hola! Me pareció ver un lindo gatito por aquí ¡Corre! ¡Yo no soy gato! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Uy! ¡En la curva! ¡En la curva! ¡Pum! ¡Viene el golpe! ¡Viene el golpe! ¡Ay! ¡Tuviste miedo! ¡Tuviste miedo! ¡Venga, venga, venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Aquí ahorita se va a caer! ¡Aquí ahorita se va a caer! ¡Lo tengo claro! ¡No voy mal! ¡Voy mal! ¡No! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Uf, chicos! Cinco adelantamientos llevo Ahora estamos por esta cosa que gira ¡Uy! ¡Hola! Acabo de pasar un aro de fuego, Karim ¡Yo igual! ¿En serio? ¡Ajá! Voy atrás tuyo Segundo aro de fuego Y una vuelta mortal ¡No! ¡Uy! ¡Eliminado! ¡Explotó mi coche! ¡No! ¡No puede ser! ¡Estoy muy cerca! ¡Y me gané otros 500! ¡Ya tengo mil! ¡Hala, Karim! ¡No manches! Bueno, chicos, vamos a comenzar Yo soy el naranjita Al final escogí este Se ve muy épico Y Karim es el verde ¿Estás ready, Karim? ¡Estoy ready! ¡Tres, dos, uno! ¡Que comience la última carrera! ¡Vamos allá! ¿Qué? ¿Elo qué? ¿Qué fue esto? ¿Por qué se puso como cámara lenta? ¡No sé! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Uy! ¡Wow! ¡Hay bolos! ¡Hay bolos! ¡Hay bolos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No manches! ¡No manches! Voy a explotar ¡Hola, chicos! ¡No puede ser! ¿Hay que tirar los bolos? ¡Anda, Karim tiró uno! ¡Yo voy a tirar otro! ¡Yo voy a tirar otro! ¡Vamos a hacer chusa, Karim! ¡Vamos a hacer chusa! ¡Hola! ¡Ey! ¡Tiraste varios! ¡Yo también le voy a pegar a la bola! ¡Toma! ¡Anda tú! ¡Ey! ¡Esto está más chido! Creo que no debemos perder tiempo en esto ¡Cierto! ¡Mejor que siga la carrera, chicos! ¡Los bolos han sido tirados! ¡Y yo voy en segundo! ¡Yo en primero! ¿Qué es lo que ves? ¡Rampas o qué? ¡Veo llantas! ¡Lantas! ¡Ah, sí! ¡Estoy saltando por las llantas! ¿Y esta llanta es grandísima? ¡Me gusta este porque saltamos mucho, eh! ¡Me gustó, me gustó! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Creo que es cortito el mapa, eh! ¡Me caí! ¡Sí, te caíste! ¡Ten cuidado! ¡Ajá! ¡En esto! ¡Uy, chicos! ¡Cuidado con las vueltas! ¡Están muy locotronas! ¡Uy, no! ¡No! ¡No! ¡Por qué a mí! ¡Vamos, vamos! ¡Oye! ¿Por qué voy en segundo lugar? ¿Yo primero? Pero si voy adelante de ti, ¿no? ¡Ajá! No, chicos, no. Voy en primer lugar, pero Lukey debería de estar en primer lugar. ¡No agarré el primer checkpoint! ¡Voy desde el principio! ¡No manches! ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¡Qué raro! Bueno, chicos, ya que voy en primer lugar... Pues, a ver, vamos a ver qué les puedo comentar. Miren, eso es lo que ahorita vamos a pasar. Y me encantaría que estas cosas tuvieran algo con que nos podamos sostener. ¿Por qué? O sea, alrededor está vacío, vacío. Aquí yo me caigo así de fácil. ¡Chica! ¡Lo que iba atrás mío! ¡Uy! ¡Ya te alcancé, Karim! ¡Toma eso! ¡Vamos! ¡Te voy a rebasar! ¡Uy! ¡Córrele, chicos! ¿Qué quieres? ¡Probar mi defensa! Así es que... ¡Ahí va! ¡Ay, no! ¡Me va a chocar! ¡Me va a chocar! ¡Me va a chocar! ¡El choque épico! ¡Uy! ¡Espero llegar! ¡No manches! ¡Ahora saliste volando un montón! ¡Te vas a caer! ¡Ay, no, 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 no! Creo que llegué bien. ¡Hala! Muy apenas. Oye, ¿tú siempre caes derechito? ¿Cómo le haces? ¡No sé! Es que soy buenísimo en GTA. Creo que vamos a volar otra vez, ¿eh? Atento. ¡Es la primera vuelta! ¡Ajá! ¡Está muy corto! ¡Ok, ok, ok! ¡Esto se acaba, chicos! ¡Es la última vuelta! ¡Y vamos muy parejos! ¡Madre mía! ¡Ahí están los bolos! ¡Uy, no! ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Voy muy mal, voy muy mal. ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí va Karim, chicos! ¡Lo alcanzo a ver! ¿Por qué tiras bolos? ¡Eso te quita tiempo, Karim! ¡Está chido! ¡Va tirando bolos, Karim! ¡No más porque está chido! ¡Adiós! ¡Mira, toma esto! ¡Anda tú! ¡No, mi coche! ¡No, chicos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Se me quiere escapar! ¡Uy, chicos! ¡Tengo que correr de Luki! ¡A ver, acá! ¡Y llego! ¡Hola! ¡Adiós! ¡No! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Voy por venganza! ¡Ey! ¡Se cae solo, se cae solo! ¡A que no me atrapas! ¡A que sí te atrapo! ¡Y te voy a hacer caer en ese puente! ¡Ay, no! ¡Este es mi peor! ¡Ay, no! ¡Uy, casi! ¡No! ¡Me caigo yo por troll! ¡No, yo también! ¡Aparecí primero! ¡Ay, no! ¿Pero para dónde voy? ¡No! ¡Máxima concentrancia! ¡Hola, hola, hola! ¿Me rebasaste? ¿Pero cómo? ¿Cómo te rebasé? ¡No vi! ¡Chicos, voy adelante! ¡No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo! ¡Es mi día de suerte! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¿Viene cerca o no? ¡Eh, creo que no! A lo mejor no agarraste un checkpoint y te regresó atrás Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca de ti ¡Oh, no, no, no! Estás cerca de mí, chicos Estas curvas las hago con cuidado Porque si no, me caigo al vacío ¡Ya se va a acabar esto! ¡Oh, me acabas de pegar por atrás! ¡Tengo que irme lo más rápido posible! ¡No, no! ¡Uy, veo la final, veo la final! ¡Veo el final, veo el final! ¿Karim, vienes volando o no? ¡Sí! ¡Oh, lo acabo de caer! ¡Chicos, chicos, rápido! ¡Le tengo que bloquear! ¡Estoy al lado tuyo! ¡Sí, gané! ¡No! Bueno, ganaste tú dos y yo una Estuvo bastante bien ¡Oye, pero no apostamos nada! ¡Ya sé! En esta no apostamos ¡No, hombre, chicos! Perdí en las que aposté nada más Y ahí les digo ¡Que dejen su like! ¡Y que se suscriban! Y pues, bueno, chicos Así que vamos a dejar el video Del día de hoy Si les ha gustado este video De Karim, no olviden Suscribirse Muchísimas gracias a todos Por apoyar al canal de Karim Así que dejamos el video ¡Despídete, Karim! Adiós, chicos Hasta la próxima Bye, bye Suscríbanse Y... ¡Bye! ¡No! ¡No! ¡No!